Segunda y definitiva jornada en el Campeonato Infantil de Navidad. Mientras que ayer era el intenso viento que azotó el recorrido de Alcobendas, hoy fue la lluvia la que quiso alienarse con el campo para poner en aprietos a los finalistas del ranking 2013. Sin embargo, las inclemencias del invierno madrileño no fueron suficientes para poner freno a nuestros golfistas después de un año de esfuerzos para llegar hasta este torneo. Así que a lo largo de la jornada el torneo se llenó de pequeñas hazañas, incluido el hoyo en uno que lograba la cadete Ana Simón en el 4 del campo 2 de La Moraleja. Precisamente en esa misma categoría se imponía Ana Dieghez, que gracias a sus 78 golpes de hoy lograba hacerse con la primera posición. En la clasificación masculina, Klaus Gunter se proclamaba campeón tras mejorar notablemente los resultados del primer día. Los siguientes en terminar el torneo fueron los infantiles donde Sofía Rodríguez era la mejor entre las chicas y Eugenio López Chacarra hacía lo propio en la clasificación masculina. Siguiendo la saga familiar, Carolina López Chacarra se coronaba como la mejor golfista Benjamín, clasificación en la que Sergio Cabestani terminaba como el mejor de los chicos. Finalmente, los alevines clausuraban el torneo con la victoria de Blanca Fernández y Juan Manuel de Cea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.